MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de no-huddle Para hablar acerca de lo que siempre nos gusta llamar como La liga más bonita del mundo Hola NFL, mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es NoHuddleOK Al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 50% de la gente que ve nuestros videos No está suscrita a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un click Y si además prendes la campanita podes estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma Como en Agustín Espósito Que también nos encontrás en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram como arroba NFL en Agustín Espósito Si te gusta nuestro contenido en la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal o Catecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica Hoy nos toca hablar acerca de Cincinnati Bengals Acerca de una situación que está desarrollándose durante esta semana Y que veremos en qué termina realmente todo Obviamente es una situación que hemos visto en años anteriores Con muchísimos equipos Pasas todas las offseason también hay que decirlo Como para llevar un poco de calma a los fanáticos de los Bengals en este sentido Bueno Ni Jamar Chase Ni Tiggins Los dos receptores principales de este equipo Se han presentado a entrenar durante justamente la primera semana de entrenamiento O las primeras semanas de entrenamiento que han tenido los Bengals Durante esta temporada baja Y esto se debe a que ambos se encuentran en plena disputa con la franquicia En el intento de conseguir una renovación de sus contratos Obviamente el caso de Chase es uno un poco más simple de analizar Él está entre los mejores receptores que tiene la NFL Eso creo que no hay ningún tipo de dudas al respecto Y busca un contrato en el cual se le pague como tal Se le pague como el mejor receptor de la NFL Recordemos además que es una offseason particular para la posición de receptores Teniendo en cuenta que tanto Chase como Justin Jefferson El hombre de Minnesota Vikings Como también CeeDee Lamb El receptor de los Dallas Cowboys Están todos buscando una extensión multianual Están todos buscando quedarse con ese puesto El receptor mejor pago de la liga Chase no ha tenido problemas en esperar para esto No va a tener problemas en esperar tampoco Teniendo en cuenta que a él le quedan dos años todavía de su vínculo con Cincinnati Así que no sé qué tanto más va a durar esta decisión de Chase No presentarse a entrenar con los Bengals Pero sí, eso es seguro Que parece ser una idea del ex hombre de LSU Bueno, que esta renovación Sea cual sea el monto final Al cual se le termine dando en el nuevo contrato Se realice durante esta offseason El sentarse y no presentarse a los entrenamientos Algo que los jugadores están totalmente abiertos a hacer Los mandatorios, los que son obligatorios Comenzarán recién el próximo mes Bueno, el sentarse en estos entrenamientos Manda un mensaje a la franquicia diciendo que quiere un nuevo acuador El caso de Tee Higgins es un poco más engorroso Es un poco más complicado Porque Higgins es un gran receptor Ha demostrado ser un excelente arma para estos Cincinnati Bengals Entonces todavía no se sabe muy bien si va a firmar o no la etiqueta de franquicia Que el equipo justamente de Cincinnati le ha extendido en esta temporada baja También hay que decirlo Fue una decisión que yo no entendí muy bien Exceptuando por el hecho de que lo hubiesen firmado justamente a la etiqueta de franquicia Y que la idea sea intercambiarlo Cincinnati no es que tenga un problema en sí de CAP Pero si no puede pagarle a dos receptores como dos grandes receptores Eso está más que seguro Y si hay que quedarse con uno de los dos La decisión lógica que creo que está intentando tomar la franquicia Y que tomaría cada uno de nosotros en este caso Es quedarse con Jamar Chase No se puede pagar a Chase y a Higgins juntos Entonces había desde hace varios años Incluso Bengals en algún momento Iba a tener que desprenderse de los grandes receptores Que tenía básicamente en su roster Pero bueno No han logrado hacer las matemáticas bien Se ve para poder terminar con esto Higgins tiene a su disposición el contrato de etiqueta de franquicia Pero busca una extensión multianual Esto no es ninguna novedad Ahora ¿Puede conseguirla en Cincinnati? Mi impresión Realmente Es que no Es que creo que Cincinnati no le va a dar una extensión multianual O por lo menos Le va a dar una que le permita En el corto plazo Cambiarlo A otro A otro equipo Pienso Bengals en este sentido ¿Sí? Pienso que Cincinnati La palabra no es Querer sacarse de encima a Higgins Pero sí se está evitando un problema Porque De vuelta Higgins quiere un contrato grande Y lo tiene merecido realmente Porque su rendimiento ha sido como tal Pero no puede pagarle tanto a T. Higgins Como a Jamar Chase Y es ahí donde se pone un poco más engorrosa la cosa Detrás de ellos Está Trento Lerwin Detrás de ellos está Andre Iosivas Que demostró algunas capacidades interesantes Durante la temporada pasada Está el novato Jermaine Burton También en ese En ese grupo de receptores Pero No tiene nada que ver con Por ejemplo Tener atrás a Tyler Boyd En ese En ese grupo de receptores Como tuvieron en los En los últimos años Si faltaba alguno de ellos Boyd podía Tranquilamente hacer las veces De receptor 2 Entonces Es una situación complicada La de La de los Bengals ¿Cuál es mi impresión? No creo que Chase consiga un contrato Esta offseason La lógica Indicaría Que incluso puede ser beneficioso Para el mismo Chase Esperar hasta la temporada que viene Poder Negociar Con algunos contratos Ya encima de la mesa Con tal vez el de Justin Jefferson Con Tal vez el de El de Sidney Lamb Como para Tener una referencia En cuanto al precio Que podrían llegar a A pagar por él Pagarle A Tijidins En un contrato Que le permita A Cincinnati Poder intercambiarlo En el corto plazo Sea La próxima O sea Durante la temporada Regular de la NFL Dependiendo de que tanto Ganen Esta temporada Y que Cuales sean Las aspiraciones Reales Que tengan Los Bengals Para Bueno Para justamente Poder Tomar una decisión En sí Con Con Tijidins Hasta aquí Ha llegado el episodio De Mates y Fútbol Del día A la fecha Recordá que este Y todos los episodios De Mates y Fútbol Los podés encontrar Tanto en Spotify Como en iVoox Como también En nuestro canal De YouTube Que es KnowHuddleOK De la misma manera Nos encontrás en TikTok Y en Twitch Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL KnowHuddle Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder encontrar Los links a Mercado Pago Paypal O Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos El medio más grande De fútbol americano En toda Sudamérica Mi nombre es Agustín Espósito Nos encontramos mañana Para seguir hablando Acerca de la liga Más bonita Del mundo De la NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau